Bésame Bésame otra vez el sueño mío No puedo más Sue baby No me muerco tu amor Sue baby No puedo más Sue baby No me dejes por favor Sue baby Sue baby No, 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 no No, 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 no Bésame otra vez el hijo de tu boca Bésame, me quiero de por vida Bésame otra vez con ganas locas Bésame, me siento todavía Bésame otra vez el sueño mío Cabeza, bésame que he healedo todavía Bésame, no dejes que me vaya, bésame que aún no llega el día Si me besas voy, de aquí a la eternidad Contigo estoy, venidos al final Y quiero amarte solo una vez más Y quiero soñarte y no despertar jamás No puedo más sin vivir Hoy me muero por tu amor Sin baby, no puedo más Sin baby, no me dejes por favor Sin baby, dame tu calor Sin baby, muero por tu amor Sin baby, no me dejes hoy Sin baby, que te quiero solo a vos Dígame otra vez, sin baby, ya no puedo más Sin baby, solo una vez más Sin baby, es amor Sin baby, no me dejes que te quiero solo a ti Sin baby, no me dejes que te quiero solo a vos